Hoy cumpliría 160 años Leónia. Nació el 3 de junio de 1863. Y muy ancianita ya, arrugadita como un higochumbo que la vemos en las fotos, vestida de salesa tan feucha a la pobre. Lo fue desde joven, pues de vieja todavía más. Y decía, porque claro, era el triunfo de Teresita. Leónia es el triunfo de Teresita. Y es la que mejor encarna su doctrina. Por eso nos gustará mucho verla en los altares pronto. Porque Leónia es la debilidad, es la impotencia, es el autorrechazo. Hasta que ella aprende a poco a poco irse aceptando. Claro, desde pequeña al patito feo, aquella criada que la maltrata, que la hace sentirse inútil, es fea, es corta de luces, no asienta en ningún sitio, está ahí en medio descolocada de las hermanas. Y bueno, y cómo asimila ese evangelio de las almas débiles y torpes, imperfectas, y lo hace vida. Por eso le tenemos mucho cariño. Y la ancianita decía, oigo a mi Teresita que me dice, mi pequeño camino es seguro, al seguirlo no me equivoqué. Me ha impresionado al leer esto, ver que son las mismísimas palabras que Teresita le dijo en aquel sueño a aquella priora del Carmelo de Nápoles, me parece que era, cuando se encontró el dinero en la caja donde no había nada que le hizo aquel milagro, Teresita, un milagrazo. Y se le había aparecido en sueños y le dijo, la mía vía es sicura, en on mi sonos vallata seguéndola. Mi camino es seguro, yo no me he equivocado al seguirlo. Y a Leonia resulta que le había dicho las mismísimas palabras. Mi pequeño camino es seguro. Al seguirlo no me equivoqué. Mis penas, mis alegrías, mis pequeños sacrificios, esas son mis flores. Así es como yo me santifique, haz como yo. Y te ayudaré a que tú también te santifiques. Lo que tengo, lo que tengo, realismo espiritual. No estar esperando a lo que tendré, porque no lo tendré nunca. Ni estar esperando a lo que seré, porque no lo seré nunca, en plan de cambio de personalidad, de temperamento. No lo que tengo. Aquella funcioncita o lo que fuera que le hicieron a nuestra Madre de Maravilla que sale en si tú le dejas, ¿no? El traperito que va recogiendo, pues eso, las miserias, y va, pues como ella, con una maravilla tan lista, que aprendía de las cosas de los pueblos y de los gañanes y de los demandaderos y a hacer las mantas de jarapa y como en los conventos, pues un trocito de madera. Esto se aprovecha, esto se aprovecha. Pues aprovecha lo que tengo. Una caja vieja de cartón. No estoy esperando que me regalen una de caray con incrustaciones de nácar y eso no va a llegar, lo que tengo. Ese es el secreto de Teresita. Hay un libro muy bonito. Yo ahora he descubierto con tanta mudanza, porque las mudanzas, dice Franklin que una mudanza, tres mudanzas equivalen a un incendio. Pero también es verdad que las mudanzas se pierden muchas cosas y otras se reencuentran, se redescubren. Y me he encontrado que tengo dos libros de ese hecho de, no me acuerdo quién me lo haría, Dios se lo pagué, edición casera de esos fotocopias, escrito a máquina, fotocopiado, encuadernado, una portada muy bonita hecha, El realismo espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús. Ese libro me lo recomendó a mí mucho el Padre Jacinto María de la Cruz y me dijo, mira, está mal traducido, pero es de un padre francés, Víctor de la Virgen, y dice ahí cosas muy interesantes, ya lo hemos oído casi todos, lo sabemos casi todos, de Teresita, pero son enfoques distintos. El realismo espiritual es tan importante, porque somos tan soñadores, somos tan fantásticos y somos tan inconcretos y tan ojalateros, ojalá, 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 no lo que hay, lo que tengo. Pues, vamos a seguir hablando desde un enfoque un poco distinto, si queremos, pero al final es todo confluyente, porque es un tema que tiene muchísima materia para, como digo, desde diversas perspectivas abordarlo. No me gusta decir la devoción, la vivencia, el amor de Teresita al corazón de Jesús. Ya veíamos que, claro, en esa Francia decimonónica, en las familias católicas, que eran tantas, pues era omnipresente la devoción, el culto al Sagrado Corazón. Además, tengamos presente que si hay un sacerdote que marca a Teresita, él único prácticamente, porque no estuvo ella muy pendiente de los curas, por eso fue santa. Era el padre Pichón, Almiro Pichón, aquel jesuita, que me gusta mucho como director espiritual, porque ella le escribía doce cartas al año, una por mes, y él le contestaba una por año, suficiente. Y entonces, pues, influyó mucho en ella. Ya sabemos que luego se fue al Canadá, pero como buen jesuita era un verdadero apóstol del corazón de Jesús y hablaba constantemente de él. Y en aquella peregrinación que sabemos y aludíamos ayer, que hizo ella a Roma con su papá, y que veíamos que pasó por la Basílica de Montmartre, en París, pues allí, con todos los peregrinos, pero claro, ella lo viviría de una manera muy personal, como veíamos que vivía todo y la devoción al corazón de Jesús, se consagró al corazón de Jesús. Y tuvo siempre aquel momento y aquella visita a Montmartre muy presente, tanto que cuando se desprendió al entrar en el Carmelo a los pocos meses de las escasas posesiones que tenía, pues quiso enviar una pulserita de oro para que fuese engarzada, supongo que allí seguirá, en la custodia de la Basílica de Montmartre. Y luego conservó siempre con mucho cariño la insignia del corazón de Jesús a partir de esa consagración. Pero no tanto veía ella la devoción al corazón de Jesús como un símbolo nacional de la Francia católica, sino ya veíamos de una manera intensamente relacional, de un modo íntima e intransferiblemente personal. De manera que el corazón de Jesús era para ella y en él veía siempre una búsqueda del amor de ella. Ella era muy francesa y pensemos en su reivindicación del catolicismo francés a través de la figura tan emergente entonces de Santa, que entonces no era santa ni nada, de Juana de Arco. Pero en el tema del corazón de Jesús en España se ha vivido, por ejemplo, muy así. Ella no lo enfocaba tanto así, no. Era algo absolutamente personal. Y a los quince años define así a Jesús. Aquel cuyo corazón late al unísono con el mío. Y luego ya veíamos a los diecisiete años ya en el Carmelo como escribe a Celina, que está de peregrina en Paralemonial, aquello de yo no veo al sagrado corazón como todo el mundo. Yo pienso que el corazón de mi esposo es sólo para mí, como el mío es sólo para él, y por eso le hablo en la soledad de este delicioso corazón a corazón, en la espera de llegar a contemplarlo un día cara a cara. Para ella, el año del corazón de Jesús definitivamente es 1895, a sus veintitrés años, cuando descubre el día de la Trinidad, el llamamiento de amor especialísimo y diferentísimo hasta lo que ella había comprendido entonces del corazón de Jesús. De manera que ella no se queda tanto en el símbolo, entonces tan en boga, porque es como él mismo había querido presentarse a Santa Margarita María de Alacoque, no se queda tanto en el símbolo del corazón herido por la lanza, rodeado por las espinas, un coronado por la cruz, ardiendo en llamas, sino que va directamente a la realidad. Porque, en definitiva, el corazón de Jesús es una sinéctoque o una metonimia, como queramos decir, que es la parte por el todo, y es que nos ayuda mucho ver condensado ahí, pero en lo que es un símbolo, lo que es una víscera nobilísima, el órgano central del cuerpo sacratísimo de Jesús, pero es un símbolo realmente. No es equiparable, por ejemplo, a la Eucaristía. La Eucaristía no es un símbolo, la Eucaristía es una realidad absoluta. Y el corazón de Jesús es una realidad en cuanto que expresa simbólicamente la realidad aplastante, absoluta, omnipresente, inabarcable del amor personal de Jesús. Este es el corazón de Jesús. Los sentimientos de Jesús, las disposiciones habituales y permanentes de Jesús, los deseos y las aspiraciones de Jesús, las ansias redentoras de Jesús, las reacciones de Jesús, el carácter de Jesús, que ella dice que estudiaba, que le gustaba estudiar el carácter de Jesús, por eso llevaba el Evangelio sobre su corazón. Y el corazón de Jesús es la personalidad de Jesús. Es el todo Cristo. De manera que donde San Pablo dice en mil lugares, para mí vivir es Cristo, tener los sentimientos de Cristo, así, pues podemos en cada lugar sustituir eso por la palabra corazón, sagrado corazón, el corazón de Jesús. Y al penetrar así en esa realidad personalísima del corazón de Cristo como los sentimientos todos y la persona entera del corazón de Jesús, pues es cuando Teresa lo puede asimilar, comprender, acoger y vivir como algo para ella. Porque ese amor de Cristo es para mí. Nos lo dice San Pablo a los Gálatas. No lo dice en plural, lo dice en singular. Dilexit me. Etradidis semetipsum pro me. Me amó y se entregó por mí. Y solo con esta música de fondo puedo entender y vivir el corazón de Jesús. Yo quiero un corazón ardiente de ternura que me sirva de apoyo sin jamás vacilar, que todo lo ame en mí, incluso mi pobreza, que nunca me abandone ni me olvide jamás. Esto que expresa ella en su poesía, que no ha sido muy puesta de relieve, porque siempre vivir de amor, vivir de amor, donde también tiene una alusión muy hermosa al corazón de Jesús. Y es algo asombroso porque la memorizó integrante el Santísimo Sacramento. Una inteligencia privilegiada, Teresita, era una superdotada y una memoria felicísima. Retuvo la poesía entera con lo larga que es en verso, en francés, y cuando llegó a su celda la escribió. Y luego, donde volcó toda su visión de la Virgen, porque te amo, María, sus dos poesías más célebres. Pero tiene otras muy interesantes. Mi cielo aquí, mi día de hoy, nada más que por hoy, mis recuerdos cuando le evoca a Celina todo lo que ha sido su vida, y la poesía al sagrado corazón, que parte de Magdalena inclinándose en el sepulcro para ver a Cristo. Y entonces en esa poesía dice ella, yo necesito un corazón que lo acepte todo en mí. Yo necesito un corazón que confíe en mí, que crea en mí, a pesar de todas mis pobrezas, que no me olvide jamás, que no me deje nunca. Ese corazón no está en ninguna criatura de la tierra, claro. Ni siquiera en su padre tan santo, pues ya se le había ido. Ni siquiera en sus hermanas santas también, pero criaturas falibles, ¿dónde está el corazón que no nos falla nunca, que nos acepta por completo, que ama todas nuestras pobrezas conociéndonos hasta el fondo? porque eso se lo podemos decir al corazón de Jesús muchas veces. A mí me gusta esta oración mucho. ¿Quién conociéndome como tú me conoces me querría como tú me quieres? Pues nadie. Porque es que el corazón de Jesús nos conoce mejor que nadie y mejor que nosotros mismos. Como dice San Agustín, en intimior íntimo meo. Dios es para mí intimior íntimo meo. Más íntimo que lo más íntimo de mí mismo. A donde no llego yo porque yo me escapo a mí mismo muchas cosas. ¿Quién se conoce a sí mismo? Si somos una maraña de contradicciones, si dice la Sagrada Escritura nada más falso y enfermo que el corazón humano, ¿quién lo entenderá? Si estamos como el tiempo, si nuestros vaivenes afectivos y emocionales son tan imprevisibles que nos traen al retortero a nosotros mismos. ¿Quién está siempre en un día? ¿Quién está en un ser? Estamos hechos pedazos, como dice la Santa Madre, estamos hechos partes. Nuestra psicología es muy imperfecta y nuestra afectividad y nuestro mundo sentimental, nuestra sensibilidad. Todo eso está tan desencuadernado por la concupiscencia. ¿Quién encuentra a una persona equilibrada? Y cuando la encuentras qué admiración te produce. Y aún así, pues no deja de tener su ventanita al cierzo. Entonces, ¿quién se conoce? Pero el corazón de Jesús me conoce hasta los repliegues más íntimos. Y esos desquiciamientos de mi sensibilidad, esos cambios, esas... Bueno, pues ¿quién conociéndome como tú me conoces? Me querría como tú me quieres. Y esto es lo que profundiza Teresita. ¿Cómo me has comprendido, único amigo que amo? Mi corazón robaste haciéndote mortal y vertiendo tu sangre, oh supremo misterio, aún vives desvelado por mí sobre el altar. Entonces, ella fue una mujer, una niña, una joven, pero muy mujer. La feminidad de Teresita es evidentísima, porque es muy sensible. lo que pasa es que su voluntad, su ascesis, su abnegación, su olvido propio, le hizo lograr, y no siempre, ni siquiera hasta el final de su vida, lograr encauzar su sensibilidad, pero no dejó de jugarle, como digo, malas pasadas, hasta el final, en su lecho de muerte, de echarse a llorar, y más afectada por la enfermedad que influye tanto también orgánicamente, ¿no? Pero esa feminidad suya, esa delicadeza extrema, esa vulnerabilidad, pues, ella la puede ir recolocando y la puede ir en cierto sentido, como digo, sin que deje de ser palmaria su feminidad, pero la puede ir virilizando en cuanto que hija de Teresa la Grande, ubicándola, centrándola, y haciéndola madurar en el corazón de Jesús, no desde su propio corazón, ella no es mujer que vive desde su propio corazón, que ese es nuestro problema, que me ha dolido, que me han herido, que no me han querido, que me han dicho, que no me valoran, que no, si ella hubiera vivido desde su propio corazón, ya con 15 años, cuando pasa por el claustro la priora y le dice, pues vaya manera de limpiar un claustro, vaya a las telarañas, vaya, se hunde, no se va al día siguiente, o se hunde, o se dedica a consolarse con sus hermanas, o a autocompadecerse, si hubiera vivido desde su propio corazón, pues no se agarra al pasamanos de la escalera para no entrar en la celda de la priora a buscar unas gotas de consuelo, a charlar, que es a lo que van las mojas, a charlar, no hay consuelo ni nada, a charlar como vecindonas, claro, las cosas, ya llevo diez minutos callada, es demasiado tiempo, vamos a buscar cualquier achaque, ¿no? y ella no se hace esas concesiones, ¿no? Ahí está su madurez, pero no por un estoicismo voluntarista de decir tengo que vencerme a mí misma, ¿no? Porque tiene esos sentimientos, esas necesidades afectivas, esas válvulas de escape centradas en el corazón de Jesús, que es para ella, ¿cómo me has comprendido, único amigo que amo? Y entonces se ve muchísimas veces privada de consolación palpable, muchísimas veces incomprendida, muchísimas veces sola, sola porque ha escogido voluntaria y madura y generosa y virginalmente esa soledad, porque teniendo cuatro hermanas como digo, en el refectorio con Inés, al salir del locutorio con la otra, en la enfermería con Celina, lo que fuera, tenía a su disposición todo lo que quisiera, pero otra, una ventaja tenía, que como toda la familia estaba dentro, no iban al locutorio a hacerle perder tiempo y cuando iban, una hora de reloj con el reloj de arena, que es lo que hay que estar, tanto locutorio no puede ser, no puede ser, y la familia, que no, que no, que no, tomen por penitencia al ver a los deudos, la Santa Madre, pero como se puede, que no puede ser, tantas horas, eso, despista, y Teresita una horita de reloj, se acabó, y como iba, el tío, el tío pues tendría, bueno, tenía su hija, iría con la hija, tendría su hora mensual, una hora mensual, tendría con su hija y con las otras, pues Teresita le estorbaba todo eso, tenía centrado todo en el corazón de Jesús, si no escucho tu voz, incluso cuando no solo le faltaba el consuelo humano, sino el sobrenatural, el espiritual, que también era casi siempre, porque la oración de Teresita no podía ser más árida y más prosaica y más aburrida y más llena de sueño, pues cuando le faltaba todo eso, también estaba en el corazón de Jesús, es que no estoy con Jesús porque mi oración sí estás, estás allí, estás, lo que cuenta es estar, después el como ya no está en tu mano, ya no está, pues si el como es que te has dormido, pues ya te darán una patada en la espinilla porque a veces hay que darla a quien se duerme, pero, pues si no, es que es estar lo que cuenta y entonces ella dice, si no escucho tu voz que desborda dulzura, ni veo el resplandor de tu adorable faz, muy bien puedo, Dios mío, bien vivir de tu gracia y en tu corazón sacro el mío reposar. ¿Cómo ha entendido ella? No se trata de escuchar la voz de Jesús, no se trata de ver la faz de Jesús, se trata de reposar en el propio, en el corazón de Jesús, el propio corazón. y eso es, dice ella con una palabra francesa, bien vivir, bien vivir de la gracia de Jesús. Lo contrario es mal vivir, ay, que no, ay, que mi oración, ay, que mis virtudes, ay, que mi, 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 olvídate, métete en el corazón de Jesús, si no, no bien vives, como decía, decía ese joven formidable, apóstolide, que figura luminosa de la acción católica italiana de aquellos años veinte o treinta, Pier Giorgio Frassati, y decía tantos católicos no saben vivir, solo se dedican a vivacchiare, que es una palabra italiana que nosotros la usamos en español para cuando las guerrillas andan sin organizarse, están en un campo de batalla vivacchiando, estaban los soldados vivacchiando, o sea, como hormigueando para acá y para allá, pero en italiano vivacchiare es como mal vivir, como vivir negligentemente, atolondradamente, bueno, pues sería una triste gracia que nosotros consagrados al amor, en vez de vivir, lo que hagamos es vivacchiare, vivacchiare, y dice Santa Teresita, yo no veré tu faz, yo no oiré tu voz, pero ¿y qué? Puedo bien vivir de tu gracia y en tu corazón sacro el mío reposar. Por eso el corazón de Jesús no es un símbolo, no es una doctrina, no es una idea bonita que me repiten desde diversos puntos de vista en una plática, es su vida y es su alegría. Corazón de Jesús, tesoro de ternura, tú solo eres mi dicha y mi única esperanza, pues supiste hechizar mi tierna juventud, que nuestra unión acabe con mi postrer jornada. O sea, su secreto es que siempre se localiza a sí misma dentro del corazón de Jesús. Corazón de Jesús, yo me quiero perder en tu dulce bondad por siempre ilimitada. Está constantemente percibiendo, palpando, constatando su debilidad humana y entonces está constantemente refugiándose en ese corazón. Pero no solo para que la proteja, sino porque ha comprendido que él mismo es su virtud, que ella no la posee ni la puede poseer nunca. Todas nuestras justicias están manchadas, por eso os pido, oh Dios mío, que vos mismo seáis seáis mi santidad. Esa súplica maravillosa del acto de ofrenda. Y en la poesía que venimos citando, dice al corazón de Jesús, sé que nuestras justicias y todos nuestros méritos carecen de valor a tus divinos ojos, para hacer meritorios mis propios sacrificios, sobre tu corazón divino los arrojo. Ni a tus ángeles puros encontraste sin mancha, destellando relámpagos nos diste tu ley de oro. Tu corazón sagrado Jesús es mi escondite, no tiemblo ya, tú eres mi virtud y mi todo. Por eso, la suya es una confianza tan osada, tan descarada, tan inagotable, y por eso se atreve a decir que está convencida de que va a ir directa al cielo, porque ha escogido ya aquí su purgatorio en el corazón de Jesús. ¿Qué es el purgatorio? Limpiarnos a base de amor, no a base de méritos. La edad de merecer se ha acabado con la muerte, ya no se puede adquirir absolutamente nada, lo que se tenga es lo que hay, por eso interesa tanto crecer en caridad, porque el grado de gloria va a ser el que tengamos de caridad a la hora de la muerte, no se puede aumentar nada, ah, pero se puede amar y limpiarse a base de amor, eso es el purgatorio. Por eso, yo que soy muy tomista, no me acabo de convencer de eso que dice santo Tomás, que la más pequeña pena del purgatorio sobrepuja todas las de esta vida juntas. Yo me adhiero más al tratado del purgatorio de santa Catalina de Génova, para quien el purgatorio es una delicia sufriendo mucho, pero como no se hace más que amar, porque es compensar el déficit de amor que llevo en la maleta con un plus de amor, pues entonces ¿qué ha decidido Teresita? Que su purgatorio lo tiene ya en el corazón de Jesús, aquí, viviendo en él y está amando en él. Para poder un día contemplarte en tu gloria, lo sé, debo aceptar el fuego del dolor, por eso he escogido para mi purgatorio tu amor consumidor, corazón de mi Dios. Mi desterrada alma al dejar esta vida quisiera hacer un acto del más sincero amor y enseguida volando a su patria del cielo tomar como morada tu sacro corazón. Y en otra poesía que escribe en octubre de 1895 ella audazmente pide amar a Jesús con el propio corazón de Jesús. Recuerda compasivo que en la tierra deseo reparar el olvido de tantos pecadores. Amor único mío escucha mi plegaria para amarte Jesús dame mil corazones pero no basta aún oh belleza suprema préstame para amarte tu propio corazón. Tanto que a Leonia de quien hemos empezado hablando y con quien ella tenía un especial interés en hacerla sentir querida que es lo que más cambia a una persona. No hacerle sentir que estamos esperando que cambie. No, no cambies, me da igual, yo te quiero. Luego ya de ahí la persona cambia. Pero ya cuando cambies te voy a empezar a querer. un desastre pedagógico pero son los niños la mayoría se crían mal y no porque el amor no se da así. Yo te quiero. Ya está, tú luego ya irás cambiando pero yo te quiero ya. Y es lo que ella hace con Leonia y le dice en una carta querida hermana yo te amo mil veces con más ternura de lo que se aman las hermanas ordinarias ya que yo te puedo amar con el corazón de nuestro esposo celestial. Y junto a ese corazón se aprende a ser valientes y sobre todo a confiar a su hermano espiritual el seminarista Maui Belier pues le da su testimonio de su propia experiencia del corazón de Jesús. Siento que dice cuando veo a Magdalena adelantarse en presencia de los numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su maestro adorado a quien toca por primera vez siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús y que por más pecadora que sea ese corazón de amor está dispuesto no sólo a perdonarla sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y a elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación. Querido hermanito desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús le confieso que él ha desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza que no es más que debilidad pero sobre todo el recuerdo de esas faltas mías me habla de misericordia y de amor. Cómo me gustaría le escribe en otra carta a Belier hacerle comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que él espera de usted. Y un mes y medio antes de morir y termino el 17 de julio de 1897 ella termina su última carta a León y termino con ella para hacerle este pequeño homenaje hoy en el día de su cumpleaños a Leónia y le promete ser la mensajera de su hermana al Sagrado Corazón ¿Quieres que en el cielo ruegue por ti al Sagrado Corazón? ¿Puedes estar segura de que no me olvidaré de darle tus encargos y de pedirle encarecidamente todo lo que necesites para llegar a ser una gran santa? Leónia que se reputaba a sí misma una absoluta calamidad y desastre en todo en lo humano en lo espiritual era difícil cuando leyó esto diría pero esto ¿cómo es posible? pues lo fue Teresita llegó al cielo y se lo concedió pues nosotros se lo pedimos también que le llevese encargo nuestro al corazón de Jesús nuestra Teresita y se lo concedió y se lo concedió que la vida Gracias.